¿Por qué estás llorando? Seguimos vueltas de las mujeres No hay boca más mortal para los hombres El llanto y el desprezo de sus sedes A mí me voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres Consigue una pistola si prefieres Y vuelve el asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contágialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les vayas Que no haya una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértelas con una serenata Sin ser un día especial y valen flores Que importa si es la peor de las ingrañas Que tú no eres un santo sin errores A mí me voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres Ocúbrete una pistola si es que quieres Y vuelve el asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contágialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les vayas Que no hay una mujer aquí en los mochis Que pueda resistirse a mis detalles ¡Uh!